bueno pues hola que tal y sean bienvenidos a un nuevo video de los chuchos madres jugando warpies con el tío lucho hola que tal y sean bienvenidos a un nuevo video de los chuchos madres jugando warpies online están durmiendo mis padres así que chupan bueno aquí jugando ya bueno llegué de la misión anterior donde había quedado donde se cortó bueno porque el tablet se me cayó y se bloqueó y bueno mis videos ahora se bloquean de la manera en que cortas bloqueando el tablet así que se cortó y llegó hasta acá entonces quedamos en esta que era la posición de alteración coloca todos los componentes de la caldera para mirar unos cuantos productos y eso de los medios acá entonces después tenemos que hablar con short arne dice esperemos en un rato hasta que la opción esté lista ok entonces pues el tiro me quiere hablar y me dice la posición de alteración ya está lista pero como tenemos que probar la primero decidido usar una planta carnívora débil para este experimento no resistirá la posición como lo haría una planta completamente sana por lo que enseguida sabremos si la posición funciona coge el vial con la posición y ve a cabo de la lanza encontrarás las plantas carnívoras debilitadas ahí rocía la posición sobre una de ellas observa el efecto y regresa junto a mí para describirme el resultado compañero lucho venga ayudarme uno hacia abajo Una hacia abajo, dos hacia abajo, tres hacia abajo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, va a llegar recién, ¿no? Sí, ya. Sí, es que tengo que recorrer diez kilómetros y tres cuartos para ayudarte, ¿no? Pero, ¿esté dispuesto a hacerlo por mí? Sí, dispuesto a hacerlo con usted, acompaña a lo con usted. Con la alanda. Empieza a agarrarte a la cámara que yo vi, se las que veía. ¡Amarrate, mierda! Esta planta esto parece débil, como si acabara de emerger el suelo y no hubiera empezado a cazarte. Acerca con cuidado y rocea la posición de alteración sobre el arbusto. Estupendo, la planta empieza a cambiar al instante. Chucha, se convirtió en una planta, ¿verdad? ¿Te escuchas la canción o no? ¿Ah? ¿Escuchas la canción? No, por ahora nada. Perfecto. ¡Ay, amigui! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, amigui! ¡Pero, ¿cómo se te ocurre esta morida? O sea... ¡Amigui! ¡Ay, o sea, señor! Hola, tía Tami, me saludo por el chat. ¡Ay! Seguramente la Tami verá que no la saludaré en chat, pero en el video te saludo a ti también. Fue un mucho gusto. Y yo a la tía Anto también me saludo. Ya, Chuan Andes otra vez me habló. De su transformación inversa. ¡Fenomenal! Necesito mejorar la resistencia de la poción para poder deshacer lo que han hecho los abandonados. Bueno, ¿qué hago? Me hacen elegir dos weas que no me sirven. Bueno, coge la que te conviene, man. No me sirven. No, pero la que te tiene más descaso. ¡Ah, ándale! Después de la wea no, encoge a cualquier arma y después la mentira encoge y en la coge. No me sirven, ¿es el arco? ¿El arco y un cuchillo? No, una cuchilla y una barita de mago. ¿Me dame la cuchilla? Sí, llegó, es que la cuchilla. La cuchilla la agrandí como en 700 o 700 metros. ¡Claro, chico! No, se despierta, además. Si no, se despierta, señor weas. Ah, pero lo he tenido aquí ¿Qué tengo que hacer ahora? Estoy matando a un maldito queso en el multijugador y solo ¿Por qué solo? Estaba matando con Ali y se cayó de la partida chico, ahora lo estoy matando solo pero en el rango abajo no puedo me lo monté lo monté ... .... ... ... ... ¡No! 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 ¿Es un canto hermoso o no? Eh, pero precioso. Tu voz es un canto celestial de los dioses. ¡No! Llamas de Ruby. Me entristece enormemente que el espíritu protector de Melvendín fuera asustado por una fuerte enfermedad. Pero me alegra que su renacimiento haya empezado. Tenemos que apoyar al espíritu protector mientras aún está ahí. El espíritu de la fortaleza, que aún recibe la arboleda sagrada, debería ayudarnos en esta tarea. Sin embargo, no aparecerá la primera de cambio, por lo que deberíamos de estar preparados para su ayudada. Ve a la guarrilla de los dos de fuego y consigue las zapas de ocho de estos poderosos animales. ¡Cállate por concha tu madre! Deja a los dos trozos en la piedra de fuego de Ruby que encontrarás ahí. A cambio, recibirás un rubí que deberás traerme. Torreta de Zafiro. Pasará mucho tiempo hasta que el espíritu me... No, el bendí un rubro igual que nosotros. Quitarán, propuso invocar los espíritus menores para que asaltara el espíritu protector. En su ayuda, metete a la guarrilla de los espaceres grises y consigue nueve fragmentos de telaraña. Deja esta telaraña en la piedra del torrente de Zafiro que se encuentra en la cueva del espíritu. El torrente de Zafiro te recompensará con un Zafiro que deberás traerme. Tenés que leer la rueda necesaria para invocar al espíritu del tiempo. Hermoso. Son muy vulnerables mientras el espíritu protector del mal bendito está renueciendo. Necesitamos la ayuda de los espíritus menores. Juntos defenderán el espíritu protector mientras esté débil. Voy a invocar al espíritu de la sabiduría, pero no es tarea sencilla. Si accedes a conseguir la esmeralda del abismo, tendremos una oportunidad de éxito. Tendrás que conseguir diez puñados de polvo de los fogos fatus que moran en la cueva de abajo. Ahí también encontrarás el altar de la esmeralda del abismo. Por variar en el polvo cuando el espíritu le otorguen la esmeralda del abismo. Ay, si te escucho perfecto. Cuanto bonito vio, no? Si. Másicamente, no se mas quien es, si los suscriptores pueden leer perfectamente solo. Porque yo tengo un primo el cual le gusta ver el video y él siempre me ha dicho que le gustaría que algunos youtubers que ven esas weas leyeran la wea porque le da paja leer Y yo le encuentro todo el sentido del mundo, o sea, si yo veo un youtuber y está la wea para leer prefiero que lo lea a él y yo escucharlo Morro la paja El Camilo No es tan fácil No, si se no es tan weas Hay gente weas, si está ahí Y ese weas Y weas Y weas que se llaman Diego Diego Pantufla Que específico esto weas Polvo de llamas de la cueva de abajo Seguirle a saco de la cueva de arriba No hermano, ya wey, wey Hacerse la cueva del lado Tengo la mea cueva Tengo la mea cueva Tengo la mea cueva Tengo la mea cueva Te escucha ahora, no? Yo estoy entretenido con mi música sin copyright Yo estoy entretenido con mi música sin copyright Tengo la esa Conchituares, conchituares, conchituares Conchituares, que fue al menos agüera ¡Para gitana, conchituares! ¿Qué tal? ¿La huella? ¿Dónde está aquí? Tío Tío, ¿Dónde te fuiste, güera? ¿Tocó la tía antes acá, po? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Algo del pico vivo No, no sé, canté y feo ¿En serio que me diga eso? ¿Dónde está aquí? ¿De qué canta bonito? no, no lo comprese mucho bueno en serio mucho o no que se me fue el pico cuanto bonito has conseguido los corazones de la cabra de la no sirven estas cabras me esta hablando una boca o que wea me esta hablando una boca o que wea pa que pa que o ese es malo con la chica weo ese es malo nunca lo pensé de ti wea nunca lo pensé de ti wea ya esta hablando de la chica ah esta si es una boca we es una alegría tan inocente wea no es malo voy a no ver los videos no ojalá es que no los vea porque si los ve no hago mal videos no los veo no quien los ve ayer ayer no ve los videos no que yo sepa no que yo sepa bueno que nosotros sepamos no y mejor que no no los vea la piedra en verdad tiene una superficie suave y lisa adentro puede dar una luz verde y cuanto mas miras dentro de la piedra mas te convence de que esta mirando las profundidades ayer despues de la piedra malvada para que lo liberes con el pueblo de F.O. 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 ayer 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 a no a a a no le voy a mandarle ninguno uno para hacer que dure la planta culiante oh, esa obsesiona una ah, ah, ah no me estoy quedando dormido por la jet se pague bolido no me estoy quedando dormido, no quiero, no quiero tienes que aguantar 50 minutos ah bueno, yo estoy regado a ese niño no se que yo ya nada, pero estoy igual caminado mas que la mierda con decirte que voy a comprar 6 veces después voy a comprar otra vez después, voy a comprar otra vez otra vez y después otra vez como cuantas veces voy a comprar después estamos caminando para allá para acá después nos pusimos como a mirar por ahí la casa que cuidamos se ha mirado una minita no, wea no la molestaron esta wea que queres que miremos enfermo mierda se ha visto un poco ridículo mierda no te escucho bien we ya querido pipe tranquilo que yo te explico por este no te escucho bien no te escucho bien, te escucho en recorto pero te escucho ah ahora me escucho bien o no? si ahora si esta lleno en baisana esta wea osea que chucha queres que miremos y vos que weas tenis que matar? uuuy esta misión la hice solito wea fue tan hermoso acá cuando acá yo empecé a levelear solito después cuando ya estaba en el final en el final así en el final como que apareció un pipe y empezamos a levelear los dos esta wea la hicimos los dos el alto no sean de chucha andaba andaba esta de carrete eso esta por ahí ah lo van a matar lo van a matar y ah murio lo bueno es que no es difícil que me den las cosas we que estoy formiendo? ahogate la araña ahogate la araña ese gustio es re fácil la verdad es que le hicimos nosotros un filme no? y cuando tambien me mori yo solo con chetumar igual que con el chacho ahi eh wea se acuerdan o no? perfectamente diado con chetumar igual tío ahora hay otra historia del chancho bueno pero en vez de chancho es una araña para el chancho 2 y se va a llamar chancho 2 vine de el jugador porque el jugador aparecio de la nada y aparecio con con pey un chanchito que queria ir a la ciudad y me salaran la rechucha entre los dos y el antro estaba al lado mio asi me decían Lucho te estan pegando yo que estaba haciendo? jugando micro asi de rata pues seguimos asi jugando y el antro me seguía diciendo Lucho te estan pegando y yo seguía jugando asi yo seguía y de rata aparece un pipe y dice Lucho no te vas a morir y dice no a mi me vuelto tanqueame y el jugador me queda mirando asi de lo lejos como lo atan? y me mude y aparte que y aparte que no iba a alcanzar a recuperar tu conexión y le va a echar la vuelta y le va a echar la vuelta no podes irme para el lado no no puedo fuck no 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 torrente zafiro este zafiro parece haber sido creado a partir de miles de hilos trenzados es como si fuese girar a fluir como un torrente si este despierto coloca la teraña delante de la piedra para que la torrente de zafiro y brille con una luz oficial voy a morir con el carajo hermano te lo digo por firmado ya estamos fuera tío lucy no 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 Uy, qué hueá La verdad es que tuve un café en la hueá del ensayo Bueno, hoy estaba inspirado a la chucucha Después te la maté al lucho Y el crimen Yo estaba ternero motivado Qué hermosa Oye, qué hueá Cánceres, culiá Se encuentra otra acción mejor Escribe al agua La tienta llegó como siempre para ayudarme La tercera acción La tercera acción Me confundí de eso Oye, qué hueá Oye, justo salía un comercial de las hueyú No sé qué chucha No tiene que hacer su publicidad ¿Qué tienen que hacer? Farmiar los osos Hasta la voy a desaparecer Ahí hay uno ¡Oh, qué chato, ¿no? Cuatro flechas se siguió ¿Por qué? Tanto tiempo y tan poco ¿Qué es lo que se ha quitado? ¿Qué es lo que se ha quitado? Ya, la tienta está roto, ¿no? ¿Qué es lo que se ha quitado? Solo matalo ¿Pero cuantos necesito? Un minuto Toma ¿Qué es eso? Puta la wea que me da rabia cuando me guían todos los golpes weón 1446 LP golpes Ah, o sos culiado Oh, no es buena nada, pero me gusta Oh, qué pena, así No, 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 no. Llama de rubí, la llama de rubí capturada dentro de la piedra está lista para retraso en cualquier momento Se va a Isaac en ese pedazo y va a pegar Continua ¡Suscríbete al canal! 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 Seguido dormido No se caché Oye, esclavo ¿Qué? Seguido dormido, weón Se acabó Ya, ya, ya Ya, ya, desperté Deperté Venga, no pierdas Si Y aquí se va a llamar Lillo dormido Jajajaja Si 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 esta grabando Mejora Pa que voy a Que no Oye Lillo, te toca el unicornio, no? Ah que wea Para la wea, we, de tu casa, te va a anarfiar Solo faltan los últimos pasos Hay que colocar una runa de creadores El sol, el altar del espíritu del tiempo Al sur de aquí y reza a mi cuando Listo Ve rápido si te toca el puño o no No, pero que se está guiando No, tengo que hacer una pila guada En muchos lados ¿Qué tenés que hacer? Colocar la runa de poder En las diferentes piedras Ah, esa es la última ya Sí, tampoco Hace esas misiones y unas cuantas y ya está listo Mire, si quedó dormido, rabia Oye, Luso, ¿quién lo llama? Nanananananana, ¿a qué? ¿Quién lo llama? Estoy despierto, concha de tu madre Bájale, Luso Bájale ¿Debajo o le subo? Bájale, no le da el caso a este reculido Súbele Ya te baqué, ya te baqué Puta la guía, pero que muy buena la canción Buen, me siento mundial la canción Cuidado ¿Cómo se llama la canción? Tu foto Es que un pire de la flota le sacó lo que una de la runa de poder brillante y llama roja sobre el azul el altar del espíritu, de repente sientes como te hembla ligeramente el suelo bajo tus pies, parece que el altar de la piedra esta a punto de explotar al poder que lo envuelve. Creo que termino esta visión y terminamos el video porque en primera me estoy quedando roja y en segunda ya llevamos como 40 minutos. ¿Pero si que tiene, weón? A veces... ... 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